El Centro Universitario del Sur ratifica su compromiso social al crear en conjunto con la organización Líderes con Mil Capacidades la primera campaña universitaria de sensibilización que busca por medio de los alumnos la inserción de personas con discapacidad a la vida universitaria y laboral. La campaña incluirá talleres y conferencias los días 6, 7 y 8 de noviembre. Esta primera campaña universitaria en la cual buscamos precisamente que los estudiantes de nuestro centro universitario que son alrededor de 6 mil en 13 carreras distintas se comprometan y sean parte de la vivencia que tienen las personas con discapacidad. ¡Gracias!